BABY PENSE EN LLAMARTE Mi cara se derrite por culpa de diamante ¿Por qué tú quieres irme? Solo dame una chance Y yo no veo como antes, tú solo lo sabes Mejor sigo adelante, pero quiero matarme Aunque yo no te encuentro pensando en estar muerto Porque me quiero lejos, te juro no lo entiendo Pero lo siento, sé que en el fondo piensa en mí Déjalo todo, ríjalo todo y vente pa' aquí Voy a perseguir, mira ese toto, llévele oro y me hagan la taxis Mami, no quiero fotos, no quiero rotos, solo ya es verde a ti No quiero rosas, todas mis contras Que no te importa, si estoy con otra No quiero rosas, todas mis contras Que no te importa, si estoy con otra Bidrún besos de amarte, estoy yendo a buscarte Tu voy a tomar el daño, ya no veo encontrarte La cara se derrite, por culpa de llamarte Porque tú quieres irme, solo dame una chance Bidrún besos de amarte, estoy yendo a buscarte Tu voy a tomar el daño, ya no veo encontrarte La cara se derrite, por culpa de llamarte No quiero herirme, solo dame una chance ¿Cómo hago pa' tenerte si no veo la luz? ¿Cómo hago pa' seguir si no estás tú? Estoy yendo a buscarte, baby no te encuentro Ya no somos como antes, tú no tienes tiempo Quiero mirarte a la cara y decir lo que siento Esto a mí me llena el alma, no es como lo nuestro Estoy yendo a buscarte, baby no te encuentro Ya no somos como antes, tú no tienes tiempo Quiero mirarte a la cara y decir lo que siento Esto a mí me llena el alma, no es como lo nuestro ¡Gracias!